Adif licitará contratos por 2.000 millones este año. Entre los primeros tramos del AVE que podrían ser puestos en marcha se encuentran los de Vandellos-Tarragona y Antequera-Granada. El administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, tiene previsto sacar a licitación en lo que resta de 2018 contratos por un importe cercano a los 2.000 millones de euros en proyectos de la red convencional y de la de alta velocidad. Así lo ha explicado la presidenta del Istmo, Isabel Pardo de Vera, quien ha indicado que, se va a licitar mucha más obra este año y el siguiente. Esta cifra, sostiene, podría ser incluso mayor. Con respecto al calendario para la entrada en servicio de nuevos tramos de AVE, Pardo de Vera considera que sería una, osadía, y una, insensatez, avanzar una fecha de puesta en operación. Aunque reconoce que los tramos de Vandellos-Tarragona y Antequera-Granada son los que están más avanzados. Además, ha asegurado que van a intentar, economizar, todos los plazos de obra para tener acabado el tramo catalán del corredor mediterráneo en 2020. Entre las mayores licitaciones que se esperan sacar este año, además de las relacionadas con la línea Murcia-Almería, Pardo de Vera se ha referido a la remodelación. De la cabecera norte de Chamartín por unos 120 millones o a la redacción de todos los proyectos de Extremadura entre Talayuela y Plasencia que faltan por licitar, cuyo horizonte es finales de año e inicios de 2019 dependiendo del grado de avance, por unos 600 millones de inversión. Además, ha añadido que faltan por licitar varios tramos que se tuvieron que resolver del nudo de Vergara de la I-Vasca. Nos queda el sector 3 y varios tramos que se han resuelto y que se están acabando de redactar los proyectos para volverlos a licitar, recuerda. Por lo que respecta a la red convencional, donde se van a licitar más contratos aunque de menor importe, ha destacado el plan director de la línea Sagunto Teruel-Zaragoza, las renovaciones de Mérida-Puerto Llano o la de San Pablo-Almoraima en de la línea Algeciras-Bobadilla.